Hola, buenas tardes, aquí BroxG en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy os traigo el quinto DLC de este fantástico juego, el vigésimo tercer torneo mundial Un DLC que tenía bastante ganas de jugar y por fin lo traigo al canal Después de mucho tiempo, he tenido algunos problemillas, pero bueno Volvemos a la acción, volvemos con Dragon Ball Así que nada gente, espero que os guste tanto como a mí Así que no me toque más, de otro vídeo Ojo eh Gritar y ayudar, estúpidos mortales Temblad de terror ante el mal, rey demonio Piccolo Que bueno tío, que bueno Va a salir Piccolo eh, el rey Piccolo Y creo que sale también Goku niño Me imagino que nos pondrán imágenes, no? Creo que lo vi, es así que me lo comí Así que lo hablaba también, vale Una época muy oscura Sin embargo, cuando parecía que se había perdido toda la esperanza Un diablo solitario se atrevió a desafiar El Mafuwa Que bueno que vale El Mafuwa que vemos también en Super Mediante la técnica llamada Onda de Contención Maligna El Mafuwa atrapó al rey demonio Y logró encerrarlo De esta forma, su herida de maldad llegó a su fin Tendremos algo, vamos, me imagino que veremos algún flashback No solo esto, no? En la actualidad, un malhechor sin un escrúpulo se ha roto el sello Y ha vuelto a liberar al rey Piccolo Que bueno, eh O sea, esto sí que es mi infancia, tío El rey Piccolo y sus secuantes están buscando a todos los luchadores Que supongan una amenaza para sus malvados planes Killing, Chao, Maestro Rossi, un sinfín de guerreros Ya han sido víctimas de su campaña asesina La gente, presa del pánico, trató de huir Pero no logró escapar del desastre Parecía el despegado arreglado del rey Piccolo era inevitable Aún así, algunos se le llegaron a la repetición Y se atrevieron a oponerse al rey demonio Vale O sea, esto nos han puesto más o menos un poquito de situación, no? De todo lo que pasó Y ahora veremos lo importante Me imagino que lucharemos contra él Ahí está Goku, niño Este combate no habrá terminado hasta que solo quede uno en pie No tiene ninguna posibilidad ¿Se viene combate o solo va a ser una cinemática? Ojalá sea combate, tío ¡Se viene combate! Vale Vale, mira, me hace un resumen perfecto Porque la verdad es que ni me acordaba Porque la verdad es que ni me acordaba Bueno Vamos descubriéndolo Vale 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 A ver que tendría algún super ataque Así, mira Vamos Vamos No hace mucho No tengo... Vamos, no quito mucha vida Si no, no quito mucha vida Vale Vale ¡Oh! ¡UPC! Vale 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 No, te doy yo, te doy yo Vale Vamos Buenas técnicas Vale ¿Qué más tengo? Vale ¡Golpe de bastón! ¡Ojo! Eso, a ver, ¿qué es? ¡Vamos! ¡Ay, va! Que se ha aclareado yo No cargues ki, no cargues ki Se viene, se viene, se viene, se viene Vale ¿Cómo hacía para moverme más rápido? No me acuerdo Vale No sé qué buena No sé qué buena No sé qué buena Vale A ver si ya puedo cargar aquí No Vale Tiene un ritmo muy diferente al Xenoverse, ¿eh? Buah, que no me vais a ver Vale 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 Necesito esquivarle, necesito esquivarle, necesito esquivarle, necesito esquivarle Me está haciendo daño, me está haciendo daño Vale Vale, ahora, ahora, ahora Apoyo Ah, vale, no tengo apoyo, claro Vale ¿Vamos? Mierda Vamos Vamos Vale, me he cargado aquí, ojo Vale Le he esquivado Le he esquivado Le he esquivado Ojo, ojo, ojo ¿Cómo volaba rápido? ¿Cómo volaba rápido? ¡No! ¿Cómo se hacía para volar rápido? Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Vale, vale Ahora el boom está atacarle Ahí está, ahí está Vale Vamos Dios, chaval Vale Porque me mata, ¿eh? Cuidado que viene Cuidado que viene, cuidado que viene ¿Vale? ¡No! Mierda ¡Vamos! ¡Oh! Menos mal ¿Pero cómo vamos para volar? A lo mejor aún no puedo ¿Eh? No puedo esquivar No he podido esquivarlo Vale Vale Cuidado ahora, cuidado ahora Vale Si está así esquivado Va a ir hacia ataques Ahí está Vale Vamos 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 ¡Ay! Casi lo esquivo, ¿eh? ¡Ay! Nada, nada Estoy muerto, estoy muerto ¿Vale? ¿Es el momento? ¿Es el momento? ¿Es el momento? Tío, es que no me acuerdo de cómo A lo mejor es que ahora no puedo hacer Lo de volar Pero Vale Es un hacha de año, ¿eh? Es un hacha de año Y también caigo Vale Esto se esquiva así fácilmente Vale Esto se esquiva así fácilmente Y a ver Cuidado Vale Lo volveré a hacer ¿Vale? Lo vuelvo a esquivar ¿Vale? Luego voy a esquivar Se esquiva Y se esquiva ¿Vale? ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no, no! ¿Vale? ¡No, no, no, no! Ojo, eh ¡No! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Mierda, he fallado! Estoy en nada Estoy en nada de ganarle, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Lo tengo, ¿eh? Menos mal, chaval Oye, muy guapo el combate, ¿eh? Vale Experiencia Subimos de nivel He alcanzado el nivel 12 Era nivel 5 ¿Qué es lo que se ha subido Que se ha subido un mazo de niveles Así de golpe? ¡Oh! ¡Ono! ¡Ono! Si das un paso más, eh Destrozaré la cabeza a este tipo Malo es, ¿eh? ¿Qué? Y ya estoy hablando como un mocoso Para tener que aprender a ser más adulto Buah Destruimos la vida, ¿eh? ¡No! 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 Hostia, chaval Se viene ¡Se viene! Ahora no puedes hacer nada Esta batalla acabará pronto Y la victoria será mía Solo un estúpido se atrevería a desafiar al rey De este nuevo mundo No esto Nuevo y escudo ¡Ya eres mío! Se viene Que te la has pido, amigo Aún me queda un brazo que puedo usar Ahí está ¡El puño dragón! ¡Y le va por ti con todas mis fuerzas! ¡El peño de terror se acaba ya! Dios, qué guapo, tío ¡Qué guapo! Tío, es que esto sí que es mi verdadera infancia O sea, los pocos Bueno, el poco anime que he leído de Dragon Ball Creo que fue de estos cómics Los primeros Los de Dragon Ball Y ahí viaja El gikara como nos vemos Como psicólogos Tío, el cacarote está muy bien hecho, eh Creo que es de los juegos que Mejor cuidados y mejor tratados están O sea, en cuanto al partado gráfico me refiero Son súper fieles Al anime Y al manga O sea, si realmente veis comparaciones De lo que es el juego Con lo que es El manga o el anime Es increíble, tío Algunos juegos también lo recrean bastante guay Bastante bien Son también muy fieles Pero creo que el cacarote lo ha conseguido Demasiado Vale, estos son imágenes reales Del anime Para afrontar una amenaza inminente Son Goku pidió ayuda a Kami Para que lo entrenase Y poder así llevar su fuerza a otro nivel Después usaría el vuelo de dragón Para ayudar a sus amigos Que habían muerto a manos del rey demonio Ficoro Y seguirían cenándose en descanso Para prepararse para el torneo mundial Y así nos ocurrieron 3 años Vale, vamos a ver el proceso Vamos a ver como Goku crece La reencarnación del rey picólogo Acumuló poder para vengarse de son Goku 3 años después del torneo mundial Goku se sometió a un entrenamiento durísimo Con Kami Pasaron los días y los meses Y por fin empieza el 23º torneo mundial Esto si no recuerdo mal La verdad sí que sí es el inicio Del Dragon Ball Z, ¿no? Bueno, esto es lo que se conoce Como ya Dragon Ball Z, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? Y el maestro Rosy Ahí llega Bulma Hostia, que bien hecha esta, tío Que bien hecha el Ulong y Puar Claro, en todos los artículos que habíamos tenido No habían salido todos estos personajes Así tan... Tan... Protagonistas, ¿no? ¿Dónde están ahora más? Ya llevamos un momento aquí Pero no hay rastro de nadie de ellos ¿Sabéis qué le ha pasado a Yamcha? Creía que vendría con vosotros Pues volvió de West City durante un tiempo Pero luego se marchó a entrenar por su cuenta Sí, claro Por su cuenta Yamcha también, ¿eh? Que Lee se fue a entrenar y no lo he visto desde entonces Y es que mirad el detalle del maestro Rosy, ¿eh? Este es increíble Todos decidieron seguirnos Era normal después de todo Son Goku se hizo bastante fuerte para derrotar al Rey del Mundo Ahora no me puedo creer que un mocoso como Son Goku acabara salvando el mundo Y lo que te esperas Y lo que nos esperaba, ¿eh? O sea, después de esto es que... Flipas, ¿eh? ¿Todo lo que vimos después de esto? ¿Todo lo que vimos después de esto? ¿Todo lo que vimos después de esto? No No puede ser No puede ser Esto no puede ser Son Goku Pues claro que soy yo ¿Quién si no? Claro, acordaros que los Saiyan Pasan mucho tiempo como de niño De pequeñito Pero luego crecen muy rápido Entonces, claro Ese cambio en tres años ¿De verdad eres Son Goku? Ya, vale Es por culpa de esta cosa que llevo en la cabeza Joder, la verdad que... Es verdad, me la quito Un turbante a lo picolo también, ¿eh? ¿Me reconocéis ahora? ¿Ese pelo de punta? ¿De verdad eres tú? Tiene gracia Os recordaba más alto Y antes eras mucho más bajo Supongo que ha dado un buen estirón Joder, un buen estirón, ¿eh? Era como un long No me lo puedo creer Es alucinante ¿Eh? Ahí están Kiling, Yamcha, Tenzinhan Y Chao Luchador de tres de tres ojos ¿Y esa reacción? Está sorprendido por lo mucho que hemos cambiado todos Sé que te parece increíble, maestro Pero es cierto He crecido un montón desde la última vez que no vivo Y pues, Son Goku Tiene el buen aspecto, Kiling Estamos todos juntos otra vez Son Goku, ¿eres tú? ¡Goku! ¿Goku, ¿eh? ¡Oh! ¡Goku! ¡Eres tú! Te he echado mucho de menos ¡Qué alegría! Nunca pude darte las gracias ¿Son Goku? No me lo puedo creer El puesto de inscripción cerrará pronto Si no se han escrito todavía pueden darse prisa De repente dejaron de hacerse esto, ¿no? Bueno, salió en la... Salió en lo de... El arco de Majin Buu Pero... De repente estos torneos dejaron de tener... De tener protagonismo, ¿no? Fue como un poco... Lo de la carga de coches en... En FF Porque bueno, luego sí que vimos el torneo del poder Eh... Pero bueno Dejaron como... Dejó como tener sentido esto Antes era siempre entrenarse para el torneo Te encontraba... Se encontraban con otros personajes y tal Pero al final Los granos se le encuentran Y empieza el vigente Tercer torneo mundial Pero de repente te dejaron de tener sentido No sé, fue como muy raro Vale Veremos que podemos ir haciendo Tú también vas a participar en el torneo mundial En ese caso, te invito aquí ¿Qué pasa si no me inscribo? Se acaba el DLC Vale, ahora soy el nivel 12 Me... Me gustaría Sinceramente Que me dejaran entrenar un poco Para intentar conseguir algún nivel más Para intentar llegar Eh... Con cierto nivel al torneo No quiero llegar con el nivel que me... Que me den Sino que Intentar yo Poder subir algún nivel También ver las técnicas que tengo Pero bueno Parece que no va a ser así Poco después de que Son Goku y sus amigos se registrasen Aparece Piccolo Llamando a todos los participantes del torneo mundial de hoy Las preliminares empezarán pronto Ida el vestíbulo, por favor Parece que esto está a punto de empezar Maestro Roshi No habrás traído por casualidad a mi viejo Jino No digas tonterías, Son Goku Ahora mis estudiantes siguen su propio camino No puedes andar siempre Siempre me voy con el uniforme de la oscura tortuga Venga, vete Es increíble lo mucho que ha crecido Son Goku Está hecho todo un hombre Oh Qué mujer tan lujuriosa Por fin estaremos aquí Y estoy en primera final Ahora veremos los fuertes que se han vuelto Es que este tío entenó a Son Goku, eh Y ahora fijaros donde está O sea, el nivel de super ahora Que está a nivel Bueno, el nivel de los dioses Mucho más superado ¿Qué te parece? Sabía que el maestro Roshi no notaría el uniforme de la oscura tortuga He pedido que me lo hagan en la sala de uniformes Los genios pensamos igual Jejeje Y yo Y yo pensando que llamaría la atención ¿Qué pasa, Son Goku? Ahí está Fíjate con las sombreras cortas Este tipo se parece a... No es imposible Sabía que acabarías apareciendo Oye, Son Goku Ese tipo Es un seguidor del rey Picoro Se quedó solo o algo así Sí Se podría decir así De momento Que no salga de aquí No conviene poner nervioso a todo el mundo En la hora de ese tipo no es normal ¿Lo conoces? Eh, pues no Pero parece bastante fuerte, ¿verdad? Son Goku ¿Eh? ¡Oh! Persona anónima Todos sabemos quién eres ¿Te conozco? ¿Qué? Maldito ¡Idiota! ¿Qué chica más rara? Son Goku ¿Quién era esa? Un auténtico bombón ¿Cómo has conocido a una mujer tan atractiva? Ni idea No la he visto en mi vida En postero Nuestra conversación indica lo contrario Seguro que ni siquiera has estado entrenando con Kani Pero yo Probando, probando Pedimos disculpas a participantes por la tardanza Será mejor que nos pañamos Maldita sea Ya me contarás toda la historia luego Si tú lo dices Fíjate, eh Es que esto sí que es el inicio y todo, tío Es que es increíble Qué guapo, oye Chapo Chapo que hayan traído estos DC Yo ya os dije que Quería el de Yanenba o el de Broly Me hubiera molado más, sinceramente Pero He de decir Que esto Goku y sus amigos Se fueron a los combates preliminares Esto de DC la verdad es que es De verdad Increíble O sea, la nostalgia y todo es Es un lujo Volver a revivir estos momentos, eh Maldita sea, qué fuerte Parece que las priminales casi han terminado Sí, creo que sí Han publicado los embarcamientos de torneo Es verdad Vamos a echar un vistazo Será mejor que nos demos prisa Vale, de momento no hemos tenido un combate Me hubiera molado hacer un combate Aunque sea fácil Para subir un poquito de nivel Conseguir algo, no sé No puedo ver los embarcamientos Con todos estos idiotas en medio ¿Jugarlo, ves? Porque no nos lo cuentas Vale A ver El primer combate es un tal Pai Pai Chao Pai Pai No puedo leerlo bien Bueno Se enfrentará Tenshinhan Pai Pai Ah, puede que sean las mujeres batales Nada Menudo pervertido El segundo combate es Goku Contra alguien anónimo Alguien anónimo O sea, no quieren desvelar todavía Que es Chichi O Milk Ya sabéis que el nombre Varia un poco en función al sitio Pero claro Aquí Chichi ¿Un luchador sin nombre? Me pregunto qué estará ocultando El tercer combate está Un participante llamado Junior Contra Kirilin ¿Junior? ¿Qué más sona eso? ¿Cómo será el tipo al que se enfrentará este calvito? En el cuarto combate está Yamcha contra alguien llamado Shen Espero que todos superen el primer combate Ya verás Todos han entrenado sin descanso Pues están todos Espera ¿Qué pasa con Chaos? Chaos Ahora que le dicen No lo he visto ¿Qué habría le habrá ocurrido? Hola chicos Más Toros y los demás Supongo que ya nos enteraremos después Chaos ¿Qué le pasa a Chaos? No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo del combate de Goku y Piccolo Siento oír eso ¿Cómo está el pobre chico? Lo están tratando en el hospital Entiendo Espero que se ocupe de pronto Claro Lo ganó Tao Pai Pai De todos modos ¿Quién le habrá dicho algo así? Él no podría perderla contra cualquiera Respecto a eso Maestro Roshi Con su hermano menor del maestro Shen Un tipo llamado Tao Pai Pai Él ha asustado a Chaos Puede ser Pero son Goku Claro Cuando se Siempre Goku a Tao Pai Pai Tienes un combate Un combate duro Para Goku Tao Pai Pai Que viajaba en su Estupado Bueno Medio vivo Por lo visto La mitad de su cuerpo Es un robot Tao Pai Pai ¿Todo Pai quiere matar A Ten Shin Han Ya son Goku Y en el primer combate Probará la suerte Contra Ten Shin Han Santo cielo Y bien ¿Dónde está Ten Shin Han ahora? Vale O sea que el primer combate Que vamos a hacer Está claro que va a ser Ten Shin Han Contra Tao Pai Pai O Ten Shin Han Ten Shin Han Este es El maestro Shen Que lleva un traje Un poco como el de Chaos Deberíais seguir corriendo Si no queréis terminar mal Que quede una cosa clara El profesor De Pokémon Ta Shin Han Ya no está en la Escuela Tortuga Tampoco estos tres Los dos no se han superado Su maestro Cada uno sigue Su propio camino Vaya Entonces Eso que llevan Si no son uniformes De Autoscova Tortuga Se los han hecho ellos mismos Por respeto a un servidor Si eso A diferencia de ti El maestro Rossi Es muy respetado Está bien Seguid presumiendo Mientras podáis No podéis ni empezar A haceros una idea De la fuerza 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 Sería muy emocionante Que Ten Shin Han Y sus amigos Tuvieran la mínima Posibilidad De derrotarlo Hay que ver Ese viejo No ha cambiado nada Venga vamos Es la hora Lo he dicho Yo creo que el primer combate Ahora sea Ten Shin Han Vale He hecho un besazo Los puestos un poco más Ve al combate principal Voy a hacer el combate Ya Me he notado Preparado Para hacer Este primer combate Ahora Que se me olvida Pues he tenido una cosa Estupenda para comer El que la semilla Es Senzu ¿No? Sería guapo No tener una semilla Senzu Yo no tengo Ahora mismo Ningún objeto Para curarme La vida Ah vale ¿Ves? ¿Qué sabéis vosotros? Sí Invete al torneo Al tipo ese Que está ahí arriba Yajiro Bai Pero parece que no ha venido Ahí está Oh Yajiro Bai Es el que da Las semillas Maldito Shen El viejo Parece un don nadie Pero es todo lo contrario Que mala suerte Que mala suerte tener que cruzarme Con un tipo así En las preliminares Vale O sea Yajiro ve ya está alineado O sea que no ha durado No ha durado mucho Dime una cosa ¿Cómo fue entrenar con Kami? Fue muy duro Supongo Bueno Eso es que Es un poco cortos Dicho así Parece serio Disculpadme Porque en realidad ¿Por qué no sois amigos de Tenchihan? Pues sí Lo somos Ay menos malo Vi junto a las primeras Así que Me imaginaba Tengo que daros una noticia Es un poco de vuestra Su compañero El luchador Chao Acaba de recobrar Con la presidencia En el hospital Y está recoplando ¿Vale? ¿En serio? Si es así Si así es En un principio Tenía que informar a Tenchihan Pero es que Es que qué Ah fijaos en él No me atrevo a interrumpirlo No, no, mejor que no No te metas con Tenchihan Que Has tomado la mejor decisión Gracias por la información Yo me marcho ya Buena suerte a todos No sé por qué Chao se está recuperándose ¿Qué opinas? Son Goku Si lo decimos ahora a Tenchihan No esperamos No me gusta interrumpirlo Quizás deberíamos Dejar que se concentre Para el combate Vale Has desbloqueado a Tenchihan Crónicas de la escuela Gruya Habla con Tenchihan Para empezar Esto lo quiero No puedo llegar a este sitio No puedo llegar a este sitio Ah vale Si hay escaleazo aquí Vale Tengo que despertar A Tenchihan Oye Hay dos Hay Dos Taopai Pai Porque hay dos Vale Esto será como Cuando en el DLC Será una historia alternativa Como el DLC de Bardock Lo del príncipe Vegetta Sí, es genial Que bien Así que podrás concentrarte Tempramente para el combate Sí No te olvidemos de tratar A Tenchihan Tenchihan De los nueve mis maestros Y me enseñó a pelear Eso no significa Que pueda Perdonarlo Chao siempre ha estado a mi lado Voy a vengarlo Con mis propias manos Eso, Tenchihan Ah vale Pero ya está No vamos a hacer nada Fuera del Del DLC ¿No? Me pregunto O sea, quiero decir Ah sí, mira Antes de conocer a Son Goku Ah, mira Nos van a contar un poquito La historia de Tenchihan Y Chao ¿Por qué no hacemos una pausa? Todavía puedo luchar Tenchihan Pero Chao Quiero ayudarte Vamos a hacerlo más fuerte juntos ¿Qué ocupados estáis siempre? Maestro Sen Está Taopai Pai ¿Cuánto tiempo Te han echado? Poi Poi Pensado que hoy Te voy a exprimir a fondo Por eso le he pedido Que exista el entrenamiento En condiciones normales Cobro un dineral Por ese trabajo Pero no podía Desicionar a mi Ahora principal De verdad Muchas gracias Vale ¿Se viene en Combate de entrenamiento? Perfecto Eso a lo mejor Me da experiencia Y eso me hace subir de nivel También lo digo Me molaría Subir de nivel Empezar ya con un buen nivel Bien Empezad Tienes una buena postura Al menos Veamos Creo que voy a divertirme Vale Vale Los dos nivel 9 Vale Esto mejor cubrirlo así Vale Vamos Vamos Ya ves Vamos No me ves No me ves Vamos Vale Estos combates Que son así Más de suelo No son tan como Cuando ya tienes Demasiado poder Como cuando Que estás todo el rato En el aire O que haces Bombos Espectaculares Son un poco más Del principio de la saga Se nota Vale O sea Veis que no hay tanto poder Vale Tiene muchísima salud Vale Tengo que evitar que me dé Lo que estoy diciendo yo Estoy diciendo que no me dé Es que no me puede dar Vale Se cubre demasiado Me está creando muchísima vida No sé si Como tenga que ganarle Está flipando Está flipando ¿Por qué? Vale Vale Voy a concentrar Porque este combate Está siendo muy difícil ¿Vale? Se no para de cubrirse Vale Ahora Ahora parece que le estoy dando bien Ahora parece que le estoy dando daño Vale La clave es que deje de cubrirse tanto Vale Ahí está Vamos Esa ha sido buena Vale Ahí está Mierda Vale 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 No 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 Vale No Vale Es el momento Otra vez Vamos 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 Estoy sufriendo eh Estoy sufriendo eh Vale Vale Me cubro Atacamos Vamos No Vale Cuidado Vale Vamos No Vamos No Vale Estoy sufriendo muchísimo eh Estoy sufriendo muchísimo Estoy sufriendo muchísimo Vale Vamos Lo tenemos No Mierda He perdido hoy Vale Vale Es que me estoy equivocando de botón tío Estoy dando a DL2 En vez de Vale No Vamos Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos 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 Tu Buah Estabas concentradísimo eh Estabas súper concentrado Digo me gana eh Y sobre eso me ha subido un nivel Qué combate eh Qué combate Estoy muy tranquilo Es que mis ataques no le han lanzado siquiera Cero puntos sin duda No es la percepción lo básico Pero tienes bastantes eficiencias Qué sobrado ¿no? Tao Bai Bai Me ha atacado con fuerza ¿Pero por qué no me has rematado? ¿Para qué tienes puntos? ¿No son para matar? Voy a matar a mi propio maestro Eres patético Tu corazón es débil No puedes convertirte en un asesino Sin la determinación De matar al objetivo Sea quien sea Bien Esta es una gran oportunidad Voy a corregir tu indisciplina Aquí y ahora Esto te va a doler ¿Me va a matar? Me está dando una paliza ¿verdad? O sea esto quiere decir Que me está dando una paliza Me ha matado Me ha matado Levántate No creas que esto acabara tan fácilmente Dios Patético Eres deplorable Eso es todo lo que Sufrió tensión Te falta sed de sangre Sin eso nunca ha servido Sufrió tensión ¿Cuánto tiempo piensas en el nido? Vamos Atácame con la intención de matarme Si no Eres tú quien va a morir Por favor Ya basta Chao Cierra el pico ¿Con qué es eso? ¿Tú eres la razón De que Tencian Sea tan débil? Contigo a su lado No podrá evolucionar Nunca Te eliminaré Yo mismo Detente No te atrevas A tocar a Chavo Aléjate de él Vaya Ahora si veo Una sed de sangre Impresionante Bien Muy bien No obstante Voy a darte tu merecido Por dirigir Por dirigir Todas Todas Y Hazte más fuerte No llegarás a mi nivel Con un entrenamiento convencional He hecho mierda eh? Yo después de un fin de semana saliendo... Menos mal, has despertado. Menos mal No deja Tau Pai Pai Se ha ido al pueblo con el Maestro Sien Ya veo No he podido hacer nada contra él ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Lo siento ¿Por qué? Soy un estorbo para ti, estar conmigo no te deja avanzar Debería marcharme y dejarte tranquilo Te ha afectado lo que dijo Tau Pai Pai, eh Sí De todos modos se equivocan Tú no me estorbas Es más, tú me has salvado Pero soy más débil que tú, Tenshian No te sirvo de ayuda para entrenar Es lo único que cuida de mí, así Tenshian que tú estás conmigo mientras entreno Puedo hacerme más fuerte Eres imprescindible para mí Mi incapacidad para tratar No es culpa tuya Es que he sido débil, no te preocupes Gracias, Tenshian Ya, quitada la palabra de la boca Vaya Vaya Ahora, esto es un flashback Así se debe de tener sed de sangre En su tímido razón Entremos sin descanso Cada día es más asesino Aún así Vamos a hacer más fuerte juntos Pero no, no me has hablado de junto a Tchaos Me haces feliz Ahí no sigo Ahí no sigo mi sed de sangre Es la respuesta de un luchador de artes marciales Mi sueño es convertirme en asesino Pero quizá Tchaos podría seguir el camino de un luchador de artes marciales Qué estúpido ¿Qué estoy pensando? Eso no podría ocurrir nunca Quiero convertirme en un asesino ¿Estás bien? Ya he descansado bastante Debería volver al entrenamiento Más ya la verdad Vale, ya está O sea, era un... Un breve recordatorio de lo unido que estaba en Tenshian y Tchaos Simplemente No hay ningún trasfondo Ni nada O sea, no hay... No era un DLC aparte Mira cómo existe aparte Oye, pues mola que vaya metiendo estos recuerdos Lo harán con Killin O sea, te pondrán ahí un flashback de cómo entrenó Killin con Goku O también con otros personajes O solo era con Tenshian Porque mola que así lo vayan alargando y tal Por eso mismo no puedo aparecer Hasta que un asesino como Tao Pai Pai Acabas, acabas de comer Vengaré a Chaos con mis propias manos Lo juro Entiendo Aún así no creo que tengas que preocuparte tanto Eres mucho más fuerte que Tao Pai Pai Lo sabes, ¿verdad? Tenshian No lo sé No lo sé Es difícil predecir cómo ir a un combate ¡Qué va! Es imposible que te das contra el secretino Nunca pensé que tú me apoyarías Si te sientes así No creo que sea tan difícil ganar el torneo de esta experiencia también Eso no va a pasar Yo ganaré el siguiente combate Ya lo verás No lo has partido en tu primer combate Quiero pelear contra ti Buena suerte Tenshian Vale Seguimos con Son Goku Hay que hablar con el... Vale Tenemos las... Estas Que esto ya haré Un día fuera de cámara Tranquilamente O bueno Con vosotros Pero Ahora mismo Tengo que preocuparme de un asunto Segundito No se ha abierto ninguna misión secundaria Ni nada ¿No? Vale Vamos a ver el evento principal Vamos a ver si somos capaces de conseguir un... O sea, si vamos a hacer A conseguir, ¿no? A ver si hacemos un combate ya En condiciones Combate Del DLC Del torneo Damas y caballeros Muestros a polvo Esto es inmensa para la eficiencia Sí, la verdad es que sí Lleva un poco Llevo jugando ya Que hace una hora Llevo una hora directa Y de momento No había comenzado el torneo Pero bueno Es normal Había que hacer las presentaciones Ahora sí Tao Pai Pai Contra el anterior campeón Tien Xiang Observad la venganza en acción Estos combates Solo acaban con alguna mutilación Sin importancia Cuando acabe contigo Y con Songoku Lo celebraré con una buena comidora Vale Se viene Vamos Atacamos rápido Vale Vale Él también Ojo Te notamos a risa del ring Recuperación Tengo un bloqueo En este estado Se saldrá del ring Hostia Hay que tener cuidado Vale Por lo menos el ring Es largo Vamos ¿Qué más tengo? ¡Ojo! Vamos Vale Vamos Tengo que cargar Vale 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 Cuidado Mierda Vale Vamos ¿Vamos? Vale Vale Vamos Atención Vamos pues Vamos Vamos Hay que golpearle Hay que golpearle Hay que golpearle Hay que golpearle A ver si le aturdimos Vamos Tengo que hacerle la ruptura Tengo que hacerle la ruptura Sea como sea Ahí está De momento Vale Tenemos controlado Tenemos el combate Muy controlado Atención No le he subido Nada de momento Porque claro No No lo tenía Un desbloqueado Como personaje De pronto Lo tendría Como personaje Vale Paliza Paliza Vale No Que se recupera Se recupera Vale Ojo Ojo Vale Vale No Ojo 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 Vamos No Vale Vale Es un momento Vamos Vale Tío Ahora Vamos Y por qué me da ¿Vale? Vale Vale Vamos Vamos Y esto vale No Vale Vamos No Vamos Mierda Ojo No Ojo Vale Estoy super concentrado Pero no hay que no hable Estoy super concentrado Porque no quiero cagarla Y estoy al borde de ello Vale Eso ha sido bueno Vale Vale Va a cargar Va a cargar Va a hacer un ataque No, no, no Vale A punto de liarla A punto de liarla Y de morir Vale Me he cubierto bien Vale Cuidado Vale Vamos 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 Si señor Que bueno Que bueno Que bueno Combate Chunguito Diría yo Chunguillo Te perdonare No Ojo Ojo eso no vale árbitro claro hombre si pero a ver si la da igual le volvemos a ganar le volvemos a ganar si hace falta el super dodompa pero esto está prohibidísimo ¿no? esto debería estar prohibidísimo ahí está me ha subestimado vamos fuera del ring ahí lo tienes no voy a aparecer delante de mi vista que buena tensión ha perdido mucho protagonismo tío pero me molaría que hubiera tenido también un poquito más de protagonismo o sea al final es difícil estar al nivel de un super o sea de un Saiyan pero no la verdad que no llega el momento de centrarnos en el segundo combate de este torneo tan emocionante que empezaremos en cuanto estén listos los luchadores hasta entonces acomodaros en vuestros asientos segundo combate ¿quién era? ¿era el de Goku o era el de Krilin? es el de Yamcha creo ah el de Goku perfecto otra vez no hay ni que decirlo pero voy a hablar con el personal cuando estés listo vale ¿puedo hacer algo ahora antes de empezar? ¿alguna misión secundaria o algo? habla con el guía del torneo ¿no? bueno, puedo hablar con ella vale parece que no no, no hay niña no hay niña secundaria así que avanzamos iniciar el segundo combate Goku contra Chichi el segundo combate está a punto de empezar parece que siempre estás enfadada por algo ¿qué te pasa? me cabreo muchísimo cada vez que te veo ya sabéis por qué ¿no? sabéis por qué está tan cabreada los dos luchadores están entrando al ring en el segundo combate tenemos a Son Goku que casi ganó el último torneo y aún encantada la mujer que prefiere mantenerse en el anonimato y que ha demostrado en las preliminares que sabe defenderse para satisfacer la insolita petición de la joven en este combate nos referiremos a ella como anónima vamos a ver que no me lo han puesto aquí porque la verdad es que tengo bastante curiosidad no entiendo nada no te conozco así que me habrás confundido con otra persona no digas tonterías eres Son Goku ¿verdad? bueno, sí en serio es que no me acuerdo de ti otra vez con eso bueno empezamos el combate ha llegado el momento podéis comenzar va se viene nos hemos visto antes por supuesto ¿seguro? ¿pero cuándo? ¿de verdad eres tan estúpido? ¿o es que no fui nada para ti? ¿también te has olvidado de lo que me prometiste? ¿cómo? ¿una promesa? ¿te prometí algo? lo siento ¿qué te prometí? madre mía exacto dijiste que me convirtiría en tu esposa ¿eh? ¿eh? ¿su esposa? creía que incluso tú te acordarías de algo así pues no Goku la verdad es que Kilin ¿puedes ayudarme? ¿qué es una esposa? el humor de la bombola una esposa en resumen significa que tu vida se ha acabado para siempre hostia chaval si vas a ser tu esposa significa que te vas a casar con ellas ¿quiere decir que pasarías juntos el resto de tu vida? ¿el resto de la vida? ¿tú y yo? ¿estaba dormido cuando te lo dije? ¿cómo me voy a casar contigo? si ni siquiera sé ¿cómo te llamas? si me derrotas te diré mi nombre ¿en serio? perfecto si vamos a pasar juntos el resto de nuestra vida estaría bien saber cómo tengo que llamarte hostia ni se lo ha pensado en verdad ¿estás seguro de que ganarás? vale ¿estás lista? espabila y ataque antes de que me duerma vale vale así no va el combate ¿no? perdona puede que me haya pasado un poco estás fuera del ring son Goku gana y ya estaría ¿pero qué ha pasado? claramente él no la ha golpeado Goku el otro instinto ¿por qué no ha tenido que hacerlo? en vez de eso ha lanzado el puño a una velocidad increíble la fuerza con la que lo ha hecho ha debido producir una onda de choque eso lo ha sacado el ring la señorita anónima dentro de nada te encontrarás bien ahora ya está creía que era imposible pero eres aún más fuerte de lo que recordaba hombre vale he ganado el combate me dices ¿cómo te llamas? eres un caso perdido soy la hija del rey Ox chichi vale chichi chichi no chichi no esa chica chichi chichi mi esposa cuando seamos más mayores querrás que me convierta en tu esposa ¿convertirte en qué? sabe muy bien lo que he dicho bobo no estoy muy seguro de lo que es eso pero si es lo que quieres claro lo haré hostia pues como le dolió un poco claro es verdad cuando éramos pequeños te dije que se quería una esposa me acuerdo estaba allí ahora que lo piensas es que Goku tío una promesa es una promesa entonces quiere casarte conmigo joder que bonito macho la boda de mi hermano ahora la de Son Goku joder bueno la verdad es que esto pasó ¿cuándo pasó esto en Drago? o sea ¿en qué año se estrenó Dragon Ball y en qué año pasaría esto? o sea esto tiene que ser esto tuvo que ser 1900 y algo ¿no? o sea esto pasó hace mucho en verdad o sea lo estamos viendo aquí en el DLC pero esto pasó ya hace muchísimo nuestro joven héroe ha encontrado una esposa mientras la moneda continúa entra al galería ajena a la confusión de sus compañeros ¡ojo! Kilin salió al río en el tercer combate y su rival era la recarnación del rey demonio Piccolo Junior Escoria Kilin luchó con valentía ampliando sus habilidades que perfeccionó durante todo su entrenamiento pero Junior le ha dado superior y acabó con Kilin con un contraataque vale vaya he perdido no le hemos hecho combate después en el cuarto combate Yamcha se enfrentó a alguien que se parecía a un partido un parrillo el hombre llamado Shen encantado de conocerte la historia parecía seguro para Yamcha pero Shen demostró una fuerza desconocida y le hizo morder el fuego no es extrañar que Shen ganase a Yamcha que me gusta ser en realidad era Kami disfrazado Shen un héroe ¿no? un héroe como es como un guardián y el guardián de la tierra es Kami ante la pasante poder de Kami Yamcha luchó con su fuerza pero eso no le vale para ganar estos son los cuatro que quedan vale Goku, Teneshan, Junior y Shen ¿quién se ha ganado el torneo? ahora yo me enfrentaré supongo que a Teneshan y luego el psicólogo gana bueno, es que tampoco tampoco quiero adelantarlo pero bueno los combates están más álgidos que nunca ¿quién será el campeón del torneo mundial? buena pregunta sí los intentos de enfrentamiento se han reducido el número de participantes a los cuatro semifinalistas así que entre enfrentemos lleno la primera semifinal Teneshan y Goku el último torneo Teneshan ganó por la mínima a su adversario en un combate inolvidable ¿qué le pagarán al destino estos dos esta vez? vale, quiero hacer el combate ya me imagino que será el combate Teneshan contra Goku y luego me imagino que el combate final creo que quedan dos combates más así que a ver si me lo puedo hacer hoy todo porque no hay misiones secundarias ni nada simplemente no hemos subido de nivel ni nada nivel 13 y no hay misiones secundarias así que nada avanzamos tampoco tengo más objetos así que nada directamente iniciar la primera semifinal a ver si soy capaz de es que a ver he quedado un poco ahora entonces bueno, me tiene que arreglar sigo poniendo apuestas sigo poniendo apuestas al ordenador pero bueno yo creo que me da tiempo a terminar pero no es que no sé si es realmente estos dos combates y ya está o si luego se alargará algo un poco más pero bueno al lío vale vamos al combate con Teneshan porque le habrán subido de nivel ¿no? ah no siguen manteniendo en el nivel 10 así que vamos por encima de él bastante vale 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 vamos Kamehameha el pobre público el público haya pillado un poquito vale mierda voy a cargar un poquito aquí vale se me estaba yendo un poquito el combate de las manos vale vale mis golpes son mucho más poderosos por lo que no debería tener mucho problema en ganarle no soy capaz de aturdirle o algo porque a ver si o por lo menos echarle un poco lejos para cargar aquí es que no para de protegerse mirad no soy capaz de cargar aquí me ha cegado tío ¿cómo es posible que me haya cegado? se estaba muy detrás vale la cámara al final aturdiendo ¿no? la cámara aturdiendo si sigo así estaba esquivándolo vale 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 vamos no la vengala suena es muy buen ataque lo voy a intentar implementar yo también en mi en mi combate no me ha dejado hacer nada si me parece que requiere demasiada poder con mi paz vale no tiene sentido ¿eh? ojo ojo vale tris rayo tris rayo vale no vale vamos también quiero cargar aquí no es que se carga yo quería recordar que se cargaba aquí cuando se golpeaba pero parece que estaba equivocado ¿eh? para ni saber que le estoy metiendo en verdad pero claro es vamos no me he puesto por detrás aposta vale vale tío ¿que no funcionan mis ataques o que? no me he puesto por detrás otra vez tío es que me pongo por detrás pero no funciona vale pero tío ¿ves? porque a mí no me funciona porque a mí no me funciona la bengala solar no tiene sentido vale no, no, no no, no vamos 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 yo le quería tirar pero no podía no he podido tirar que poquita experiencia que poquita experiencia me están dando ¿no? la clave sería llegar al con nivel 20 y pico pero bueno va a ser difícil si soy sincero alucino con tu nivel hace tres años ya no estabas la perfección esa palabra se quedaba corta para describir tus habilidades gracias pero puedo decir lo mismo de ti veo que has entrenado muy duro mira de que te des cuenta he venido a ganar esto no puede ser más emocionante amigos estamos viendo un intenso cara cara entre Son Goku y Tenshan un momento antes de que se molide necesito quitarme algo de ropa ¿eh? prepárate si vas a perder quiero que al menos estés cómodo vaya calor empieza a hacerme ya Son Goku se quita el uniforme para despejarse un poco una decisión inusual pero estos dos no son guerreros al uso ahora se quita ahora cuando se quita el este y resulta que es muy pesada esa camiseta no importa que le eche un vistazo a tu camisa es como el chaleco de lastre un chaleco con lastre ¿qué es esto? esto pesa una tonelada ¿lo has llevado puesto durante todo el torneo? claro voy a dejar de cambio por parte de mi entrenamiento las muñequeras también ¿y las botas? sí, el maestro Rosy me hacía ponerme un cabalazón de tortuga cuando entrenaba con él esto es más o menos lo mismo no viene mal, ¿eh? máquina ¿qué estás haciendo chicos? no os preocupéis por esto nosotros nos ocupamos gracias Killing eres de gran ayuda te debo una madre mía si no puedes levantarlo ¿pero qué? ¿qué es esto? ¿cómo puedes caminar con esas botas de plomo? lo que tiene que doler para practicar pero tengo que destrozar los pies destrozados cada botas pesan unos 20 kilos vale, diría que de todos son más de 100 kilos flipa es increíble Songo que está luchando todo el tiempo con ropa pesada ahora es cuando yo debería ir muchísimo más rápido ¿no? entonces subir de nivel dame un par de niveles ¿no? ahora sí que es el de del torneo bueno ¿esto quiere decir que ahora vas a apretar más? muy bien que sepas que yo todavía no he jugado mi mejor baza vale, pues no vale no he subido de nivel ¿no? entonces ¿tu mejor técnica cuál es? se le ha ido bastante ágil para escapar de mis 12 ojos ¿12 ojos? ¡Ataque multiforma! ¡Hostia! ¿Qué es lo que acabamos de ver? parece que el tensión se ha multiplicado por 4 ¡Ataque multiforme! ¿Qué demonios? esto no es imagen desplejada son todo reales he 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 es el que se sabe exacto ¡Másaka multiforme! ¡Ataque multiforme! ¡Másaka multiforme! ¡Santo cielo! ¿cómo vienes a salir de esta? ¿smo de esta? ¿smo de esta? bueno... buena pregunta ¿eh? ¿es el más fuerte que en el último torneo? ¡Que emoción! ¡Pero no te pienses que solo es solo por eso vas a ganar Lo siento, Son Goku El torneo es mío Vale Siento desilusionarte, es una gran técnica Pero no basta para derrotarme Pues salgamos esto de una vez por todas Vamos a ver ahora mismo quién es el mejor luchador Vamos Vale Me imagino que no serán tan fuertes Pero claro No deja de ser, no deja de ser cuatro, eh Vale Vale, eso es ¡Vamos! Vale Uno prácticamente lo tengo ya derrotado Oh Cuidado con esto ¡Vamos! Vale Cuidado, eh Cuidado Vale Cuidado Cuidado Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo ¿Qué, qué, qué, qué? Madre, 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 madre Vale Vamos Es ahora el momento Cargo aquí Vamos Vale Vale Uno fuera Uno fuera, uno fuera ¡No! Vale No sé si es el que menos vida tenía Vale Combate complicado, eh Esto es Esto ya se pone Además que ha subido de nivel, eh Solo nivel 14 Nivel 14 Como veis Y yo solo ¡Oh! Vale Vale Y yo nivel 16, eh Es que no está tan desigualado Vale Vale ¡No! Vale, chaval Vamos ¡No! Mierda, tío ¿Cómo me jode eso, eh? Vale Creo que las técnicas De aquí Debería dejarlas Para cuando me quede Uno o dos Vale Ahora Es un momento Vale Otra vez Mierda, mierda, mierda Vale Vale Cuidado, cuidado No, no Me he puesto en medio Es que es muy difícil, eh ¿Qué me hago yo? Vale Estoy sufrido, estoy sufrido Estoy sufrido, eh Estoy pasando muy mal Trirrayo Corre, corre, corre Vale Vale Es el momento Ataca, 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 ataca Vamos 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 Menos mal que Estirando también a los dos Que quieras o no Eso se parece En los combates del seno A ver, eh Uno menos ¿Vale? ¿Vale? En ese momento Ojo, 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 ojo ¿Vale? ¿Dónde ibas? ¿Qué te hace tensión? Bueno O sea, este ya es el último ¿No? ¿A qué tengo que ganar? ¿Sí o sí? Vale Una palizón, eh ¿Vale? ¿Lo he esquivado? ¿Lo he esquivado? Vamos, ya Ahora sí Ahora sí ¿Vale? Vamos ¿Cómo es posible? Increíble A pesar de estar en un periodo de edad numérica Songo Posteriorando al mismo nivel que Tencian Pues, está por delante Me estoy divirtiendo mucho en este combate Pero ya suele acabar con esto Tencian Ganaré con el próximo ataque ¿Qué ganarás? No me hagas radio Ya he averiguado cuál es el punto débil de tu técnica ¿Punto débil? Te arrepentirás de haberte dividido en cuatro No Ojo Easy Así soy He ganado No te levantes por mí Vale Ha estado guapo el combate, eh Es decir que este tipo de combate No estoy tan acostumbrado a verlo No estoy acostumbrado a tener Tienes combates en el En el Kakao Sí que he luchado contra el reflejado Y tal Pero creo que había más Tenía más aliados, ¿no? Si mal no recuerdo Tenía aliados Pero bueno Son Goku Pasa a la final Vale Estoy luchando en el suelo Pero porque no sé si es que se puede volar O no Simplemente yo creo que te bajan al suelo Por si te eliminan A lo largo de los años Se ve lo fuerte que se ha hecho Es el espíritu indomable No hay quien pueda con Son Goku Ni en la esponja ¡Ya está aquí! ¡Goku! ¡Pero cómo me ha quedado! ¡Ya está aquí! ¡Hora! ¡Hacemos la esponja de la esponja! ¡Tienes ningún poder! ¡Héhéhéh! ¡Gracias, Chichi! Buen combate Sí Ha mejorado mucho Nuestro primer combate duró una eternidad Gané por los pelos Pero esta vez casi no he podido seguir el ritmo Es que Goku, tío Ahora es mi turno ¿Puedes esperarme un minuto? Sí, claro Quiere averiguar quién es este tipo tan misterioso Obviamente Vale Habla con Shen Nueva misión No tenemos, o sea, es que no tenemos ninguna misión secundaria O sea, es todo directamente Con tu nuevo look no te has reconocido al principio De momento solo he tomado prestado el cuerpo de un humano Ha venido a derrotar a Piccolo, ¿no? Seguro que es el señor Popo que te lo ha aplicado en relación entre Piccolo y yo, ¿no? Los dos somos uno, en principio éramos un mismo ser Y seguro que sabes que la muerte de Piccolo significará que yo también moriré Por lo tanto, no creo que tengas que... No tengo la falta para derrotarlo Entonces lo derrotarás y matarlo Tiene que haber algún modo A este rival no puedes superarlo si no tienes una determinación plena Seguro que ya lo sabes Yo fui el reino de las semillas Eso es la consecuencia de lo sembrado Después de dejar tu entrenamiento hermano del señor Popo Seguro que tus habilidades son excelentes Ahora sí, soy un hijo que puede tener a Piccolo, tal como ahora No me digas que estás pensando en morir con él Hasta los que se separa la su vida Además, a un dios me le pega a suicidarse No te preocupes, un humano Me ha gustado la solución viable Muy bien, me voy a luchar Vale, me gustaría mejorar habilidades, eso sí O sea, a ver si ahora Me dan luego un respiro y puedo hacerlo Esta es la segunda sinfinal Determinará quién será el segundo luchador que pasará a la final Seguro que viviremos en combate intenso y apasionante entre los oponentes Un par de los vatos reconocidos que se convirtió en la mina de las artes marciales Junior y Zen Me temo que no puedo hacer eso Vamos y caballeros, continuamos la sinfinal de ferrador ya ¿Peleo yo? Acabar rápido con esto Siento decir que no iría por Son Goku, no va por ti Puedes eliminar a Son Goku Y con él fuera de tu camino, intentará dominar el mundo ¿Me sigo, Copicolo? ¿Cómo has? Lo único que deberías saber mi es la identidad de Son Goku Sí, ya lo entiendo Sé quién eres, hasta me ha prestado ese cuerpo Pero estoy teniendo un calor que flipas Seguro que mi presencia aquí no te sorprende Pero como siempre es un poco lento Sabes que tu destino y el mío están ligados No harás nada para destruirme He venido a detenerte, como sea como sea Tanto Junior como Zen hablan un idioma similar Por desgracia no entendemos la lengua El significado está claro que cualquier persona Estos guerreros están listos para ir a por todas Irán, creo O sea, esto se va a... Vamos Menudo farol No puedes hacer nada para detenerme Y lo sabes Tú y yo somos el mismo ser Matarme es como suicidarte Tiene razón Y no tengo ningún problema con eso ¿Te has vuelto loco? ¿Si eres capaz de matarte? Hombre Me conmueve que te preocupes Pero no es necesario Estos humanos me han enseñado una forma de acabar contigo Sin salir Yo me he herido ¿Preparado para tu nuevo hogar? No Eso no ¡Mafua! Ahí está Qué guapo Pero eso también es trampa, ¿no? Ojo Y adentro Me has engañado Pero si debo atacar, acabar encerrado Que así sea Lo que no haré Será condenar un cuerpo a sufrir mi destino Lo dejo en tus manos, Goku Acaba con él Mira, Kamiki Es que está muy bien hecho el juego Es que parece la misma serie O sea, es que en verdad, tío No parece un juego Es que es increíble lo bien hecho que está Lo gráfico que tiene Pensad que la misma técnica funcionaría siempre conmigo Ha sido un entrenador Ya no quedan puntos débiles que he aprovechado ¡Sí! ¡Me ha sido derribado! El sombrero está tirado es un simple humano Mencionarlo Ahora que no se vea nada La ha subido esa botella diminuta ¡MV10! ¡Eliminado! Junio lo ha ganado de forma misteriosa Y pasa a la final Apartaos Dame esa botella ahora mismo Claro Ese terratán está bien encerrado aquí dentro ¿Y qué piensas hacer? No podrás recuperar la botella A menos que le mates Y si le haces Te verás también la vida de ese fanfarrón No me gustaría estar en tu hogar Vale, ahí despierta el señor Vale Lo he dicho Voy a intentar mejorar Alguna habilidad Con todo lo que hemos Con todo lo que hemos adquirido ahora Con todos los orbes Z y todo eso A ver si me dejan Me imagino que me dejarán Alguna misión secundaria Me dejarán también hacer Estaría guapo Y luego ya Llegaríamos a la final ¿No? Son Goku ¿Qué necesitas hacer ese? Ese es Junior El clan demonio Pero su fuerza Es algo fuera de lo común Eso es cierto Venga Son Goku Cuéntanoslo Eh... Master Roshi Supongo que ya no tienes sentido ocupar Junior es el rey Pico ¿Qué? Tiene que ser broma Creía que ya te habías cargado a Piccolo Si, lo derroté Pero de algún modo Piccolo consiguió dejar un huevo Antes de morir Dejó en ese huevo Toda su fuerza Por eso es el ejendro Que salió de él Es prácticamente igual Que el original Pero acabo de ver Que algo ha salido de Shein Con la onda Que le contó su Magina Si, alguien como Piccolo Ha salido del cuerpo de Shein Y hasta cerrar esa botella Pero no era Piccolo De hecho Tomó prestado el cuerpo Para luchar contra Piccolo Era Kami 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 ¿No? La forma de esa Kiris Era la parte malvada De... De... De Majin Buu Y cuando se separaron Pues ha parecido la parte maligna Y luego puse que Que es una persona buena Bueno Yo siento Y ahora que la onda de contención maligna Ahora supongo que es que Onda de contención maligna Yo creo que me la perdí como Mafuba Y ahora lo que es Me va a estar súper extraño Súper largo Si no me supe la norma Pero siempre hay esperanza ¿En serio? A ver ¿Qué puedo hacer hasta la final? ¿Goku espera? Vale A ver si me dejan entrenarlo un poquito Y le he dicho ¿Puedo mejorar alguna habilidad? Me gustaría Mejorar habilidades Alguna misión secundaria Subir de nivel Vale Alma Z Vale A ver Lo primero Personajes La paleta de habilidades El Kame Kame Ha Ponerlo a nivel 2 El primer ataque Kame Kame Ha Y esto también lo puedo poner en el peinco Este también lo estoy usando Este tendría que entrenar Salto dragón Super ataque Super asato Super dragón Super ataque chocante Y Tengo para mejorar El super Kame Kame Ha Pero todo esto también Ay Ya me quedo sin orbes Me cago en todo Que mierda Vale ¿Puedo entrenar ahora? Y todo eso Solo hay comida ¿Veis? Pero no me he dejado entrenado Ni nada Vale Y entonces Eh Vale Pues nada Nivel 20 Mira aquí hay algo Que puedo recoger Es una medalla de Pues nada Si, iniciamos la final Me da igual La final Ahora es a lo que me ha venido Quería hacer alguna misión secundaria O algo Pero ya había visto que De momento no puedo conseguir nada Así que Hora de empezar Al lío Esto lo voy a pasar rápido Porque después de matarte a ti Y a tus amigos irán detrás También es raro Que vengan aquí a un torneo ¿No? Hacerlo Pudiendo hacerlo en la calle O como pasó con Goku No sé Pero bueno ¿Quién se llevará La victoria En el vicerismo TSS En el torneo mundial? Venga Estas son acciones neumáticas Que me interesan Y las otras La verdad es que Es la hora Empieza el combate final Del torneo Se viene ¿Vale? Nivel 18 De Junior Voy un poquito Por delante Pero me imagino Que luego Seguro que Él avanza Algún nivel Creo que yo también Que me haya servido Para dar algo A esa misión secundaria ¿Vale? 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 ¡Vamos! Se ha notado bastante ¿No? Que me ha mejorado El Kamehameha ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Paliza la que le estoy metiendo De momento Paliza la que le estoy metiendo De momento Paliza la que le estoy metiendo De momento Vamos Vamos Que lo aturdo Ahí está Dios ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me da tiempo luego a otra? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 Palizón, eh Palizón la que le hemos dado He alcanzado el nivel 25 Hostia, eh Son buenos niveles Son buenos niveles Wow, aún queda muchísimo En verdad, eh Acabas de sellar el destino de tu Rafa Fuera de mi vista ¡Fuera de mi vista! ¡Vame! ¡Vame! ¡Aaaah! ¿Cómo mola el Ka? ¡Venga, vale! A dar una explosión, ¿no? Dios, que fijaros Como están hechos los detalles Es que parece realmente El anime creo que quedan dos combates más todo destrozado se acabó el torneo ya está, ¿no? parece imposible bueno, eso que ha fallado un ataque demoledor realmente espectacular sin embargo, ya sea por la suerte increíble o por una resistencia extraordinaria Junior ha sobrevivido y no parece muy contento ¿eh? sí señor la situación es cada vez más tensa ese monstruo es como el rey Piccolo ¿el rey demonio Piccolo? ahora que lo dices joder, se dan cuenta ahora con esos cuernos que tiene pinta de marado e igual de feo ¡callaos gusanos! soy el rey demonio Piccolo reencarnado que se corre a la voz por todo el mundo en cuanto acabe con Son Goku volveré a ser vuestro rey no solo ha nacido el rey demonio Piccolo sino que también no sé qué se ríe se ríe en la Mikyano bueno ya solo quedamos él y yo bueno, hay unos cuantos ahí vete tú también, anda que esto se va a descontrolar caramba, este torneo ha dado un giro a otro si me estáis oyendo corred es cierto el luchador llamado Junior es realmente el rey demonio Piccolo estamos aquí marchaos todos de aquí no podré hacerlo si sé que estáis en peligro bien, buena suerte se acabó el descanso no quiero más distracciones siento decepcionarte pero este mundo este mundo no es tuyo y nunca lo será ¿por qué no te guardas esto para luego ya la será mi última técnica? Dios, chaval ¿cómo me... a ver, ahora ¿cómo hago este combate? porque va a ser un poco difícil ¿no? desde aquí parece el diminuto increíble cállate y muere vale, a ver si me explica el combate ¿no? ah, vale así cuando Junior adopta su forma girante puedes apuntar a la pierna izquierda o a la derecha por atacar Junior es vulnerable cuando el indicador de aturdimiento vale ahora que tengo que aturdirlo vale pegar y esquivar pegar y esquivar ¿no? vale así esto va a ser así ¿no? ¡oh! me pisa me pisa me pisa si es que vale 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 ¿eso le hace daño? ¿le hace más daño? ¡no! vale pero es que... vale, ahora sí es difícil es difícil, es difícil vale vale es difícil, es difícil me he echado, me he echado de fuera me he echado de fuera, eh vamos vale ya está, ¿no? ya está ahí está vale vale dos más rápido una más vamos vale no puedo esquivarlo no puedo esquivarlo, eh hay algunos ¿ves? hay veces que por lo que sea se vuelve más complicado vale tía eso no lo esperaba, eh vale 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 ¿le puedo dar? ¿no le puedo dar? vale como así vale 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 ojo, eh no es muy fácil el combate que llegamos porque hay veces que cuesta un poco pillar la dinámica en sí vale vale simplemente esquivar golpear vale 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 si no me deja tío no he podido no he podido irme a cerrar vale esto no me hace nada así que yo voy a aprovechar para golpear, ¿vale? vale he cometido un error no, no, no vale menos mal vale lo tengo, lo tengo lo tengo, eh vale ya está ya está ya está ya está y ahora cerramos un poquito de aquí y lo rematamos lo rematamos ya está, vale menos mal que iba un poquito OP porque el combate estaba siendo vale subimos el nivel unos cuantos, ¿no? nivel 30 y ahora me imagino que quedará el último combate o sea las tres fases yo lo veo muy bien para el boss final te he dicho que el tamaño no importa no ganarás eso te lo han metido en un objetivo más grande un objetivo más grande te voy a enseñar lo que es un objetivo más grande aún no has terminado con la tapa de crecimiento acelerado observa hostia porque esta técnica la dejo de usar piccolo chaval chaval exagerado ríndete mocoso mira de lujo ahora rescatamos la botella ¿no? ahí está ahora ahora sale poder derrotar bien ahí está sale kami maf mafuba no no se ha vuelto contadí porque gocú gocú no no Eso está mejor, ¿te sientes mal? Ve con cuidado Enfadarse tanto es malo para salud Intente ya No puedes detener mi poder Se viene Dios, chaval Flipas, ¿eh? O sea, Piccolo con los gran personajes que era por no la película de Super Le han dado un poquito otra vez ese papel de importante, pero, joder No me le sentí, Goku Vete Puedo hacerlo Goku, no puedes quedar aquí, tienes que venir con nosotros Nada Lo detendré Es demasiado tarde No hay tiempo para que nadie huya Trigayo Vamos al agujero en este agujero Es la única posibilidad Son Goku, sal de ahí Vale, ahí se va Vete, Son Goku Vamos Estás en peligro Venga Oye, como no te metas en el agujero Vas a morir Hostia, lanche Hostia, que pata la ha dado Chaval El combate predestinado entre Son Goku y Junior no es un combate más en el torneo Pues el destino del mundo está en juego Ok Se hace rápido ahora esto Ahora ya Última parte del DLC, me imagino Te habéis dicho que iba a tener como tres fases Me lo esperaba, sinceramente Últimamente en todos los juegos El boss final Siempre suele ser Estas tres fases Ya me imagino que habrá un último combate Yo se lo recordaba del manga Si os soy sincero De los cómics del manga que leí ¿Nani? Goku está bien Un poco amagullado ¿Sorprendido? Tendrás que emplearte más a fondo Es imposible Tendría que haberte hecho papilla ¿Ya? Yo No Sigo aquí Dice tu mejor disparo, Piccolo Que tú no fuiste suficiente para vencerme Estás acabado Se viene Vamos Nivel 26 contra nivel 30 Debería ser un combate Debería ser un combate más o menos sencillo Único que tiene 5 barras de vida ¿Vale? ¿Veis? Un combate más del suelo ¿Vale? Tío, eh Buen golpe el que me ha dado ahí ¿Vale? Ahí está Si se protege Nos cambiamos Y le damos una paliza Bueno, 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 bueno ¡Ojo! Vale Vale, 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 vale Ojo Estoy demasiado cerca, yo creo Debería haber ganado algo de distancia Vale ¿Ahora qué va a hacerme? Hostia Vale Aquí no me debería dar, ¿no? Vale Vale ¡No! ¡No! Me he metido Me he movido Ojo Vale Ahora no le puedo dar yo Madre mía Vale Vale Y ahora volverá a empezar a hacer sus ataques Vale Conmoverme en el... ¡Oh! ¡No! Vale ¡Oh! ¡Oh! Me ha dado un poquito Ya está Vale Mi turno Vale Rompemos el límite Ojo, ¿eh? Aquí el golpe ¡Oh! Me lo he esquivado Vamos, vamos, vamos Dios, chaval Dios Ahora, ahora, ahora Tenía que haber echado muchísimo esto antes, ¿eh? Vale Cargo aquí Estoy demasiado cerca Estoy demasiado cerca Vale Nada, nada, nada Esquivamos Fuera Vale No puedo aguantar mucho esto, ¿eh? No puedo aguantar mucho ¡Vamos! Está igualado el combate, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¿Vale? ¿Vale? ¿A tiempo? ¡Uh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, se viene, ¿eh? Yo voy a cargar mi ki Vale, lo tengo cargado Si le tiro un kame kamehamehan No la voy a dar, ¿no? Vale Me da por... Simplemente curiosidad ¡Oh! ¡No! Menos mal Hostia, eso era nuevo, ¿eh? Vale Lo va a volver a lanzar, ¿no? Así que calma Vale, estoy en medio ahí Vale Vale, ¿y ahora qué? Vale Lo he salvado ¡Ojo! Vale Vale Es el momento de golpearle Un momento de golpearle Levántate, vamos 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 Vamos, vamos Lo tengo, ¿eh? No, ya está, ya está Ya está Está muerto, ¿eh? Vamos Golpeamos el límite Ojo, 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 ojo Ahora Digo, ¿qué le pasa ahora? Vamos, vamos Vamos Dios Vamos 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 Ahí está Vamos Lo tengo Y ahora Qué guapo, tío Qué guapo, de verdad Creo que esto va a doler Sí, va a doler Sí Con el Kamekameha este, ¿no? Al cabo Y ahora con el Kamekameha desde los pies Dios, 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 Dios 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 Me 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 Ya, nos lo ponemos en los pies, ¿no? Vamos, no Pensaba que acababa con en los pies Eso tiene que haber salido En verdad Nada, palizón, ¿eh? Qué guapo Qué guapo, ¿eh? Ahora sí Hemos acabado con él Ahora sí que hemos acabado con él No se mueve ¿Crees que... O sea, está muerto? No Eres mucho más fuerte que eso Cuenta Uno Dos Tres Cuatro Dios, vaya socavón, ¿eh? Seis Seis Sete Ocho Nueve Y diez No se ha levantado Me refiero a resistir hasta el final. Lo has hecho bastante bien Pero se ha terminado Empecemos con tu pierna derecha Luego a la izquierda Solo quiero darte las gracias Haberte tirado en el suelo Torciéndote los Nishika para mí Mucho más de lo que imaginas Sí, sí, déjale el brazo derecho He anulado tu capacidad para usar tu cuerpo Y ahora son Goku Voy a acabar con tu vida Va a matar a Son Goku Si me matas Puedes salvar a Son Goku Junior también morirá Pero señor ¡Date prisa! Yo no puedo autodestruirme Si quieres salvarlo Estará la única oportunidad No, no lo hagas No desperdicies tu vida, por favor Puedo ganar Tienes que confiar en mí No, no puedes ni moverte Es imposible Este es el momento que estaba esperando Este es el momento que estaba esperando ¡Puedo ganar con el rey Piccolo! ¡Es un honor para mí! ¡Hacer justicia! ¡Muere! ¡Goku! ¡Flimas, eh! ¡Aguantar eso! ¡Aguantar eso! ¡Hostia! Al borde de llegar al núcleo de la tierra Es una pena que hayas acabado destrozado Me habría gustado llevarme un recuerdo de ti ¡He ganado! ¡Son Goku es historia! Bueno, ahora el terror comenzará pronto en la tierra ¡Te juro que pagarás por esto! ¡No, yo tengo el gusto del compañero caído! Dentro de poco reuníes con él En el más allá ¡Monstruo! ¡Maldito seas! ¿Pasa algo, Krilin? ¡Tenshinhan! Tú tienes buena vista, ¿no? ¡Ese es! ¡Ahí está! ¡Mira quién ha vuelto! ¿Qué? ¡Es él! ¡Vamos, Son Goku! ¡Te lo advertí! ¡Has perdido! ¡He árbitro, suficiente! ¡Se ha salido del ring! ¡Qué ring! ¡Si no hay! ¡Ya no queda ring! ¡Hum! ¡Puedes decirlo! ¡He ganado el combate! Bueno, parece que Juniors ha salido del ring ¡Qué recordado! ¡Nos vemos! ¡Cecido! ¡No hay! ¡Es allí! ¡Sí! ¡No voy a confirmar! Bien hecho Lo sabía Aunque estás hecho polvo Y eso de esquivar el último golpe volando Nunca deja de sorprendernos Lo he conseguido He ganado Que bueno eh Muy guapo ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? No hay que preocuparse He tenido unas semillas Senzu ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Pues yo estaba dando una vuelta por aquí De repente hubo una explosión inmensa Y tuve que refugiarme en algún sitio Pero no hablemos de mí Tómate esto, venga Muchas gracias ¿Qué? ¡Como nuevo! ¡Hasta! ¡Soy el campeón mundial de artes marciales! ¡N-Nanta! ¡Caramba! Un momento ¡No! ¡Apártate! Kami, dime que se trata de un error Dime que no vas a hacer lo que creo que vas a hacer Aún está vivo, aún está vivo Ya sabes el peligro El mundo nunca estará a salvo hasta que muera La maldad no se puede someter Si Piccolo muere, tú vas detrás Pues pídele a Shenron Que me resucite otra vez ¿Creía que tú no podías mentir, Kami? ¿Cómo dices? Tú creaste a Shenron Y la espuela de dragón Me equivoco Así que si mueres Podemos deducir que la espuela de dragón Desaparecerán, ¿verdad? Bueno ¿Entonces es verdad lo que dijo Son Goku? Hasta yo me puedo equivocar Yo creía a Shenron Que se ha vuelto tan poderoso Y está incluso más protege que yo Y ha sembrado el caos No merezco gobernar este mundo Y morir en la única forma De enmendar mi error Van plenas Tú le has dejado la paz y la esperanza A este mundo A nuestro mundo Si no hubiera creado la bola de dragón Son Goku y lo demás Nunca se habrían conocido Ni se habrían hecho tan fuertes Aquel evento no empezó Con una sola bola de dragón Y es que te Zoe Y es que yo me protegido Son Yu Y es que se ha hecho un buen amigo Y es que yo me iban a tragar No, 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 no Sí, es el mejor ¿Por qué? Si, es el mejor ¿Por qué? No, yo solo he tenido Unas cuantas habilidades básicas Nunca me había llegado tan alto De no ser por ti Y el maestro Corin Llevo con orgullo el símbolo Nunca olvides de dónde vienes Ya, Yerube, me das otras semillas en Zu Como si eras coñas y te vas a poner Como un tonel, ¿sabes? Mira que nada Toma Gracias Toma Para, ¿estás loco? Goku siempre haciéndo esas tonterías O sea, hazlo un poco más tarde Es fácil Si te destruyera también destruiría a Kami Además, sin un rival contra el que luchar me aburriría mucho Deberías quedarte por aquí Si crees que esto va a cambiar las cosas entre tú y yo Es que eres tonto La piedad es una virtud repugnante Pronto sabrás que yo no tengo esa dignidad Cuando llegue ese glorioso día El mundo entero será mío Cuando llegue ese glorioso día Espero no decepcionarte Demasiado Ya te he roto una vez Y volveré a hacerlo Me parece increíble que ese pequeñajo Que conocí en un bosque hace tantos años Sea ahora el campeón del torneo mundial Ya te digo ¡Goku! Estás vivo Eres muy valiente Y has ganado ¿Qué haces, Chichi? El amor siempre vence El único contra lo que son Goku No puede hacer nada Has demostrado tu valía Quiero ofrecerte mi puesto Tengo una confianza en ti Yo, ¿en serio? No, no, ni hablar Yo no... Ese es tu trabajo No seré yo quien te echa la calle Además, me moriría de aburrimiento Pero podría hacer tanto bien Eres la única persona en la que... Joder A poco tiempo ¡Hala! ¡Nube voladora! ¡Ole! Mira, como Aladín ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, tío! Me ha molado Me ha molado muchísimo Si os soy sincero ¿No os ha ido tras de él? No, está claro que no puedo obligarlo Ese toque no es lo que se queda en el sitio Conociéndolo Irá haciéndose cada vez más fuerte Y aparecerá cuando menos lo haremos Seguro que ha sido una idea rechazar la propuesta de Kami En ese lugar no hay nada que hacer Prefiero andar por ahí y hacer más fuerte Fíjese, Goku Tengo que ser mejor que Piccolo ¿Vas a seguir entrenando después del Mundial? Me parece que hayas pescado a uno bueno Me parece que pescado a uno bueno Pero si vas a hacerlo, ando bien Más vale que aplaste ese tal Piccolo para siempre ¡Sí! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¿Preparada? ¡No te caigas! Muy guapo el DLC, eh Muy guapo, tío Muy chulo, eh Muy guapo Y bueno, pues hasta aquí El DLC Yo la verdad que me lo he pasado muy bien Algunos combates han sido durillos Pero bueno, en sí Me ha gustado sobre todo por la nostalgia De volver a ver Estos personajes a Goku niño O cuando los primeros combates Cuando todavía no había ni Super Saiyan Ni Super Saiyan Dior Ni Super Saiyan Legendario Ni había técnicas tan... Tan chetadas de ki Simplemente era combates Y la verdad que me he pasado muy bien Espero que os haya gustado Si así, reventad el botón de like Si suscríbete no he hecho todavía Os dejo abajo en la descripción Mis redes sociales Comete, comparte, activa, campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Y nos vemos el siguiente ¡Un saludo a todos! ¡Adiós!